Cuando llega la tarde con sus alas peladas Yo me voy a esperarte por aquel caminito salpicado de sol Donde tú muchas veces me esperabas dichosa Con los brazos abiertos y los labios sedientos de infinita pasión Cuando llega la tarde con sus alas peladas Yo me voy a esperarte por aquel caminito salpicado de sol Donde tú muchas veces me esperabas dichosa Con los brazos abiertos y los labios sedientos de infinita pasión Yo esperando que vuelvas me sorprende la noche Abrazado al recuerdo de tu fiel corazón Y al mirar que no vuelves maldigo la vida Maldigo la muerte que me robó tu amor Y regreso a mi rancho con la luz de la aurora Por el viejo camino salpicado de sol Yo esperando que vuelvas me sorprende la noche Abrazado al recuerdo de sol Abrazado al recuerdo de tu fiel corazón Abrazado al recuerdo de sol Y al mirar que no vuelves maldigo la vida Y al mirar que no vuelves maldigo la vida Maldigo la muerte que me robó tu amor Y regreso a mi rancho con la luz de la aurora Por el viejo camino salpicado de sol